que es vocero de esta caravana que vino a la Ciudad de México para pedir al presidente pues que los escuche y que los atienda, pero pues creo que no fue posible. Bodio, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Joaquín? Buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Dígame, dice el presidente que lo de ustedes es pura politiquería. Pues bueno, al presidente le gusta descalificar todo lo que no está a su alcance y a su control. Yo creo que hoy el presidente debiera pensar que politiquería pues es lo que él hace con todo respeto a la investidura presidencial, hoy dividir al país, hoy ser el actor principal de su partido en todas las acciones y todo lo politiza. Y nosotros hoy estamos unidos con una sola causa y la causa se llama Acapulco, mi querido Joaquín, un Acapulco destrozado, un Acapulco que en este momento está en muy malas condiciones y tú conoces perfectamente a Acapulco porque lo amas, mi querido Joaquín. Así es. Ahora, a ver el bodio. Llegaron a la Ciudad de México. ¿Qué pasó ayer ahí en la Avenida Juárez? Pues mira, la verdad es de que pues hoy con una estrategia de desestabilizar, de dividir, llegamos alrededor de 35 vehículos, unos camiones urbanos que nos hicieron favor de prestar transportistas en Acapulco, alrededor de 350 personas, representantes, prestadores de servicios, empresarios, algunos activistas. Y bueno, pues la realidad es de que cuando íbamos a llegar, pasamos por la parte de insurgentes, luego reformas, cuando íbamos a Juárez, pensando en entrar por 16 de septiembre al Zócalo, pues teníamos un tapón, ahí tenían grúas, tenían patrullas, tenían personal de seguridad pública como si fuéramos delincuentes, nos dijeron que no podíamos pasar, les dijimos por qué si avisamos con tiempo, si nos vienen escoltando, de qué se trata, a unos de la caravana se los llevaron por otro lado, queriendo minimizarlo, y entonces bueno, pues ahí, pues como buenos guerrerenses, mi querido Joaquín, tomamos el megáfono, levantamos la voz, y dijimos con mucha claridad que no nos iban a detener. Y tanto no nos detuvieron, a pesar de sus amedrentaciones, a pesar de la violencia, a pesar de que son intolerantes, llegamos al Zócalo ya muy tarde, muy cansados, porque nos hicieron la vida cansada, de por sí la gente viene lastimada, de lo que vivimos en Acapulco, no tienen agua, no tienen luz, perdieron a muchos familiares, hoy venimos a decir la verdad, cuántos muertos, que son cientos, no son cuarenta y seis, venimos a decir la verdad, que todavía no restablecen la luz eléctrica, venimos a decir la verdad, que no podemos hablar porque nos tienen incomunicados en Acapulco, y por eso decidimos venir acá donde está el presidente de México, a decirle si no le dicen sus asesores porque no ha ido a Acapulco, a ensuciarse los zapatos, nomás fue a hacer un show mediático, y a hacer un damnificado más, cuando se quedó atascado el segundo día. A ver, ¿quién lo recibió ahí en Palacio? No lo recibió nadie, o al día de hoy quisimos ir a la mañanera muy temprano, fuimos muy respetuosos, avisamos al personal de seguridad que solamente íbamos a entregar un documento, que es un petitorio, que habla de lo que nosotros creemos y pensamos como acapulqueños, que debe de constituir un fondo, un fondo para poder reconstruir Acapulco, y poder relanzar el destino turístico en tres etapas, la emergente, que se supone que se anunciaron 60 mil millones de pesos, y pensábamos que hoy debiéramos de hacer otra etapa de reconstrucción y la etapa de relanzamiento. Y querido Joaquín, yo fui diputado federal, integrante de la Comisión de Presupuestos, y con voluntad todo se puede, hay bolsas que están escondidas por parte de los gobiernos, se puede recalcular el precio del barril de petróleo, se puede revisar según este gobierno de ahorros y de quitarle apoyos a los diferentes rubros que tiene el poder judicial o el poder legislativo, o el poder central, el poder del Estado mexicano. Entonces, pues, tocamos la puerta, mi querido Joaquín, y al tocar la puerta nos recibieron a Palazos, varios estuvieron en el suelo a uno de nuestros compañeros. ¿Cuándo fue esto? Sí, el día de hoy muy temprano, muy temprano fuimos, tocamos la puerta, y nos agarraron a Palazos, nos agarraron a violentar, a empujar, a un compañero le lastimaron el pie, tiene un esguince de alto grado, y la verdad muy preocupado porque venimos golpeados de la situación que vivimos, todavía para que nos reciba este gobierno autoritario de Martí Batres, y hoy del gobierno de la República, con violencia, y creo que no se vale. Bien, mandaron una comisión al Senado, ¿no? Fuimos al Senado de la República, nos atendieron muy bien, nos atendió la Comisión de Turismo, porque creo que ahí debe de hacerse el planteamiento por ser Acapulco el destino más importante e histórico de México, y lo que pedimos es de que fuera prioridad nacional Acapulco. Sí, pero a ver, Evodio, usted que ha sido diputado federal sabe que el Senado no tiene nada que ver con el presupuesto de egresos, es exclusivo de la Cámara de Diputados. Sí tiene que ver, mi querido Joaquín, no en el presupuesto, pero tiene que ver, ahora mismo estamos aquí en la Cámara de Diputados, pero sí tiene que ver en un pronunciamiento político del más alto nivel que necesitamos para que Acapulco se vuelva prioridad nacional, como fue Cancún en su momento, y poder exigir que ese Tren Maya, que no van a terminar, que ese Dos Bocas, que no van a terminar, bueno, pero que Acapulco esté mínimamente asegurada, una inversión fuerte que garantice los empleos y garantice el bienestar de la gente. Pues vamos a ver, ojalá sea así, y le aprecio que me haya contestado, Evodio. Le aprecio mucho, mi querido Joaquín, gracias por la cobertura, y estamos aquí en este momento en la Cámara de Diputados, aquí sí vamos a exigir que hoy que se va a discutir en lo particular, ojalá que haya la voluntad de cumplirle al pueblo de México, los diputados de todos los partidos. No hay ninguna voluntad de eso, de cumplirle al gobierno, al pueblo de México, hay solo una voluntad en la bancada mayoritaria de Morena y Rémoras, de cumplir la voluntad del presidente, punto. Y si no vamos a seguir en la lucha, mi querido Joaquín, no nos van a detener, pero Acapulco lo tenemos que revivir, y no podemos permitir que lo olviden, porque eso es lo que quiere el presidente, minimizar y olvidar la tragedia que vivimos. Sí, nomás que no se nos va a olvidar. Gracias, Evodio. Evodio Velázquez, que está ahí, están ahí ya en San Lázaro.